Música Bienvenidos un día más a Maral Recti Tercer vídeo del día La reputísima madre El primero, una parodia que te va a llegar aquí Al puto pecho de perdóname FMK Pero de Juveral, el segundo El minuto perfecto, elegimos Entre todos los minutos que vemos en el vídeo Cuál es el minuto perfecto Yo elijo uno de Woz que para mí es sublime Y ahora tenemos ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Cómo duele! Pero estos no son gemidos de placeres Son gemidos de ¡Ahhh! ¡De dolor! ¡Fuck love! De Duki CRO Ya sabéis chicos del canal de Duki Os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción Para que le deis amor sin mi carita Lo que pasa es que mucha gente me ha dicho que la letra A veces no se entiende muy bien Y dice ¡Hostia! Pues mejor lo cogemos con letra ¿No? De Urban Lyrics oficial Y así vemos la vaina que es Y esto viene y diréis ¿Por qué Maral? ¿Por qué voy a reaccionar ahora a este vídeo? Pues porque yo ayer en mi historia de Instagram ¿No? Arroba Maral Rec Yo dije que le jodan al amor ¿No? Fuck love Fuck love Fuck Motherfucking Love Siempre ¿No? Han de ser aquí muy amoroso ¿No? Pero luego por los palos de la vida ¡Pah! 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 Este soy yo ¿Vale? Y este es el amor ¡Pah! ¡Pah! Pues está un poco roto ¿No? Está ahí destrozado De la fucking life Y dijeron ¡Hostia! ¿Has escuchado la canción de fuck love? Y dije ¿Qué fuck love? ¡No! No la había escuchado Porque claro En esa semana fue cuando tuve el problema de las reacciones Pero bueno Ya está todo solucionado Vamos a ver Si compartimos la opinión de C.R.O. y Duki O no Espero que sea un fuck love De que el amor es una mierda Eso espero ¿Cómo he cambiado? ¡Cómo he cambiado la puta madre! Ya lo sabéis Que si la habéis visto Verla conmigo de nuevo Si no Juntos de la mano Por primera vez 3, 2, 1 Let's fucking go Lo que no entiendo Es una cosa que me perturba ya ¿Qué hacen Ghastly y Gengar? Aquí ¿Dónde está Hunter? ¡Hunter no está! Bueno en Latinoamérica No sé cómo se llama ¿No? Pero esto de fuck love Ghastly Es como por decir así La pre-evolución de Gengar Entonces no le veo el sentido El dibujo en esta canción ¡Joder! Pero bueno A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Volumen? ¡Volumen! Eh, CRO La putísima madre ¿Qué rollo le ha metido al principio? Yo iba a parar ante la canción Digo Oye ¿Cuándo empieza esto? Por favor Se derrite todo lo que toco Rolling, rolling Yo solo estoy de paso El CRO Es un rompepulls No está de paso O sea, está con una Estoy de paso Con otra No Pues Maralf Es al revés No estoy yo de paso Con las mujeres ¡Ajá! Este dolor CRO Dámelo más Dímelo de verdades En la puta cara Destrózame el corazón En las siguientes barras Por favor ¿Sabes por qué no ves Donde estás? CRO ¿Sabes por qué no ves Donde está? Porque no está Porque como dijo Yu Viral Hemos sido poco yo ¿No? ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué odio interno tengo! ¿No? A lo tonto parece que Al hablar de estas cosas Parece que estoy calmado Pero de repente Como que me entra aquí Un poco la furia ¿No? Que digo Uy 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 Maralf Relájate un poquito Bueno mi gente Mientras ya no estás Ya no quiero Ya no puedo Baby dame cash Dame cash contigo Hay paz Es verdad que cuando estás Ahí a full Hay paz Pero cuando no estás Me cago en la puta ¡Ay! 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 Tengo que decir que la parte de CRO Estos 50 segundos Es puta maravilla Aparte no ya de la coña o no coña Que tengo yo con el jodido amor Lo fluye y ya te digo Es que el rollazo de CRO es único Es que si la voz de CRO me pudiera casar con ella Me casaría y la empotraría todo el día Joder ¿Qué rollo tiene el cabrón? Ya no voy a dejar que me mienta en la cara Y después venga si me pida perdón ¡Eso es Duki! Necesito escuchar esta parte Ha dicho tantas realidades Tantas realidades en el puto mundo de Maraalf Joder Duki Ya no Ya no voy a dejar que me mientas En la cara Y después venga si me pidas perdón Porque eso es lo que hacemos Los que estamos enamorados ¿Sabes? Porque pensamos que es todo maravilloso Es todo estupendo La lían Y luego te piden perdón Un poco así tristona En plan ¡Ay lo siento, lo siento Maraalf Lo siento Mario! Y Mario como es un crack ¿No? Y está enamorado Y tiene un corazón de oro Pues perdona Pero luego Cuando se deja ¿No? No voy a llamarte a las 6 de la mañana Jamás ¡Fuck love! Duki Dámelo en la puta cara otra vez todo ¿Qué barras de Duki? ¡Joder! No voy a llamarte a las 6 de la mañana Culpa de esa pasilla con el escalfaco Ya no estamos pa' ir de vuelta Esa mierda no se hace que sea Tu es sabor Haciendo el amor de Kiti Mejor El corto del show En vez de ya decir Que soy revirgo Maraalf No, en vez de revirgoar Podemos llamarnos En estos momentos ¿Vale? Espero que me dure poco Espero Porque es que si no Me cago en la puta estampa Que me parió Seré un sad boy Por el momento Soy un sad boy travieso ¿Vale? Con idas y venidas Como que Me enciendo Pero luego digo Maraalf Tranquilo La vida está por algo Suceden cosas por algo Para algo mejor Y si ese es para algo peor Pues venga Con dos huevos para adelante Uff Me han gustado muchísimo Las primeras barras de Duki Han sido hiper, ultra, mega épicas Cabrón Seguimos Por ejemplo esto Me ha molado Lo que ha dicho Duki Pero para mí No tiene sentido alguno ¿No? Porque dice ¿Por qué no? Tú sabes Blunt, Molly, Coco, Shandón Shandón es un champán ¿Por qué no? Ah bueno Drogas, Molly No sé lo que es Molly Coco Tampoco Shandón es Drogas, alcohol No sé lo que es Música Mujeres No sé Fiesta Coco Coco No lo sé Aquí en España Hay una discoteca que se llama Coco Loco Pero no sé si será eso O estoy flasheando yo solo No, ya no Ya no voy a dejar que me mienta la cara Y después venga si me pida perdón No voy a llamarla así la mañana Culpa de esa pasilla con el alcohol No, 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 no Duki Repíteme eso otra vez Por favor Repíteme esto otra vez Necesito Puto Sentirlo Es que de verdad Estamos viendo aquí cinco líneas Vale, ya no Ya no voy a dejar que me mientes en la cara Y después venga si me pidas perdón Esto que parece muy simple En muchísimas 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 parejas Del amor ¿No? De la felicidad Ocurre Pero muchísimas Que hay uno Que es el que perdona Y el otro es el pendejo La pendeja Por llamarlo así, vale Que se aproveche un poco De las buenas Intenciones de la otra persona No voy a llamarte a las seis de la mañana Culpa de esas pasillitas con el alcohol Es verdad, ¿no? Que cuando estás borracho Y son altas horas ya Y se acaba la fiesta ¿No? Y de estar en la puta cima Bailándolo durísimo Ya sabes Cómo se baila ahí La cumbia poderosa Y estás yendo a casa Y dices Joder Cómo le echo de menos Y si Y llamas Si llamas Si llamas Yo no hago eso Yo ya He madurado Menos mal Ay Dios mío Ya no Ya no voy a dejar Que me mientas en la cara Y después vengas Y me pidas perdón No voy a llamarte a las seis de la mañana Culpa de esas pasillas con el alcohol Faco Ya no estamos Pues de vuelta Esa mierda no se hace Que santo Y santo Pero aquí hay una cosa Que no entiendo Por ejemplo O sea esto Haciendo el amor de Keta Y contándolo en mis letras Porque me hace mejor ¿Qué significa? Hostia que me caigo Amor de Keta Amor Haciendo el amor de Keta El amor verdadero Algo allí en Argentina Keta es como una diosa O algo de eso Un dios No lo sé Pero bueno Si lo sabéis por favor Dejádmelo en los comentarios Así voy aprendiendo Haciendo el amor de Keta Y contándolo en mi letra Porque me hace mejor Esto por ejemplo Drug Life Club Sport O sea Drug Life Vale pues vida de De meterse ¿No? Hombre Un porrillo ahí Pues bien vale Pero nada de nariz ¿Sabes? Club Sport O sea Club Sport Un club No sé De vida social Rock Life Vale Vida de Rockstar Pero Club Sport No entiendo Donde queda cabida Club Sport O sea ¿A qué se refiere Con Club Sport? Ahí se acabó ya Pues tengo que decir Que me ha gustado muchísimo Más que por el ritmo Más que por el ritmo A ver en cuanto a rollazos ¿Sabes? En cuanto a fluir y demás Me ha gustado mucho Más CRO que Duki Pero en cuanto a letra Esas primeras líneas Que hemos visto de Duki Para mí es lo mejor Tanta realidad Así ¡Bum! Que te da en la cara ¿No? Jodido Duki Poeta Poeta ¿Eh? El poeta trapero Fuck love Everybody Fuck Motherfucking Love Así que muchas gracias A todos por estar Un día más aquí Comará el Dread Y sin más dilación Hasta el siguiente Vídeo ¿No?